hola buena bueno aquí vamos poner otro sistema que es para poder poner los mofes en paralelo aquí tenemos ya el refrigerador que hemos hecho en otro casero, es de una chapa de aluminio hemos puesto aquí ya los cinco mofes, estos son nuevos y estos tres son reciclados 1, 2, 3 son reciclados y en el siguiente módulo es igual estos son reciclados, 1, 2, 3 son reciclados y 2 son reciclados también estos son de, estos son 3 reciclados, 5 son reciclados estos, 1, 2, 3, 4, 5 son reciclados y aquí solamente vamos a poner estos dos nuevos bueno, esto lo vamos a poner con fibra de este tipo, con lámina de este tipo así y así creo que se nos va a quedar mucho mejor que de otra forma que lo hicimos en el vídeo anterior lo primero que vamos a hacer de todo es que como la pata del centro es la misma que esta de aquí afuera y vamos a coger las conexiones por aquí por este abuelo, que hemos hecho aquí, que vamos a troñarlo pues lo primero que vamos a hacer de todo, le vamos a romper la pata del medio a cada mofes esta pata del medio, se la vamos a romper así ya que esta pata es la pata de salida y es la misma que la que tiene en el centro la de centro, perdón, es la misma que la que hay arriba, en la chapa, en la tornilla entonces aquí lo vamos a hacer de otra forma más fácil ahí, están cortadas, partidas para atrás del centro y ahora aquí en esto vamos a hacer lo mismo como también vamos a partir las patas del centro a la mofes ahí, se gira así, se parte aquí tenemos la motilla, los de medio ahí este de aquí le vamos a partir bien con esto tenemos más espacio para poder trabajar y menos posibilidades de que se nos pongan en corto chiquito bueno, os comento ya hemos cortado las patas las pondremos con láminas estas que son de cobre que son para hacerlas con el revelador aquí usaremos estas mezclas que esto ha atacado rápido esto ya es súper antiguo esto tengo que lo ponen ya más de 25 años esto venía de esta parte y esta venía de la parte rápida L y la parte rápida S que es polvo tiene como polvo como una especie de azúcar este ya no lo fabrican, ya fabrican otro modelo y este que es ácido es un líquido que he atacado con ácido bueno, un empleado esto ya lo limpiamos con arco tenemos que ya mezclar hecha en este bote nos vamos a meter ahora las pistas y vamos a pintar las pistas con rotulador permanente este tipo de zinc, este de rocino que sea en aceite hoy, zinc en aceite y pintaremos y si tuviera el ácido todo menos lo que hemos pintado bueno pues vamos a comenzar pondremos así la placa y a ver si tuvieramos aquí un lápiz ahí ahí ponemos la placa así y nos ponemos diferente con rotulador un momento bueno vamos a ver diferente con rotulador y ahora con rotulador vamos a unir lo que es la parte vamos a ver aquí con esta esta de aquí con ésta y esta de aquí con esta y este de aquí con esta y esta de aquí con esta ¿vale? así y ahora tenemos que hacer unas puentes porque si no nos va a funcionar el chiquito ahí vamos a recargar bien este caso y aquí tenemos que hacer unas puentes como se ha dicho aquí hay uno aquí hay otro aquí hay otra rata aquí hay otra y aquí hay otra ya que hemos eliminado aquí lo pondremos así lo bajo posible así y después vamos a la fuente ahí con cable para que se quede mucho humeado ahí vemos que coinciden bien la pata y ahora de aquí vamos a poner este que será uno y este de aquí que será otro de salida aquí 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 amo aquí 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 esto es otra forma alternativa para pensar que lo quieran hacer un poquito más curioso pero tampoco es que se quede muy curioso esto pero se queda mucho más poniente aquí ya tenemos un punto de conexión y aquí también tenemos otro este de aquí iría a todas las patas S y este es la pata de la G de disparo y la pata de salida será por aquí por el refrigerador hoy ya tenemos este, esto sepamos un poquito para que se seque, bien seco y después eso le dará el motor paso y ahora vamos a hacer lo siguiente con el siguiente módulo de mofes tenemos que hacer igual ya al quitarle la pata de medio no me voy a estorbar entonces tenemos que hacer este, una chiquita con este, y este con este, y este con este, y este con este ahí bien, así y ahora este de aquí tiene que ir aquí este de aquí tiene que ir este de aquí este de aquí y este de aquí este de aquí ahí y aquí vamos a hacer un poquito bueno mientras sigue este vamos a darle este otro paso a la boca delante con tinta, esta tiene bastante tinta que no se vaya y aquí y aquí y aquí y aquí esto, le vamos a clavar un poquito bueno, ahora me he intentado hacer el agujo vamos 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 ¿me se la puedo? y, le vamos a calvo las echamos el agujero, le echamos y ahora ponemos cabecito para poderlo introducir en el ácido y queremos que veamos los dedos este tipo así cortaremos este cable es cable de red dos modalidades uno y otro un poquito le he quitado el módulo de MOF y esto ahora lo ponemos por aquí así ya lo podemos sacar del agua o sea del ácido S e incluso podemos moverlo y así abrimos el bote entonces hay que moverlo un poquito e introducidemos la placa dentro al ácido y ahora solo nos queda esperar un rato hasta que esto se se lo coma el ácido vamos a parar un poquito